como están amigos en esta oportunidad les voy a mostrar cómo instalar mplab xid los pasos a seguir son bastante sencillos primeramente ingresan a la página de microchip slash mp lab slash mp labs xid y se vienen aquí hasta el final si van a usar la versión gratuita inicialmente a estar aquí en feature le dan downloads y seleccionan la descarga de acuerdo a su sistema operativo para mi caso es windows adicionalmente si van a programar en c van a necesitar el compilador xc este compilador viene en varias versiones para micro controladores de 8 bits es el xc 8 16 bits xc 16 y 32 bits xc 32 para descargarlo ingresan a la página mp lab slash compilers y se van hasta el final y aquí en la parte que dice compilers download seleccionan también la versión de su sistema operativo en mi caso 64 bits y descargan la última versión para poder configurar los peripéricos y algunas librerías también van a necesitar lo que es el mp la code configuration que ya lo vamos a ver más adelante por el momento lo que deberían hacer es igual ir a corrent download y descargarlo una vez tengan descargadas las tres cosas lo primero que deberán hacer es instalar el mp la xid abren su archivo que descargaron y aceptar no deben ejecutar como administrador para que los archivos se copien en la unidad c del sistema operativo y al igual que cualquier instalación le dan siguiente aceptar los términos pregunta si no utilizar un proxy para mi caso no y el pad de instalación siguiente y le pregunta qué dispositivos van a programar y si quieren el mp lab ip este es un programa integrado para producción es decir para programar bastante microcontroladores una vez que ya esté en producción no en desarrollo yo para esta instalación voy a escoger la librería de 8 bits solamente ya que los otros integrados por el momento no los estaré utilizando y no quiero enviar información le dan siguiente e instala una vez terminada la instalación windows nos preguntará si confiamos en este proveedor y le damos siempre confiar e instalar para instalar ciertos drivers que se necesitan para poder utilizar el programa nuevamente procedemos a instalar y estos son los drivers para los dispositivos HTML para que tengan acceso a los puertos y demás una vez que termina de instalar automáticamente les mostrará que el instalador no viene con el compilador por defecto y les y si tiquean aquí les enviará directamente al enlace para poder descargar el compilador y este harmony para proyectos de 32 bits que yo no los estaré utilizando aquí voy a des tiquear porque ya lo descargé anteriormente y lo último el programa no esté de aquí que el mcc microchip configuration que también ya lo tengo descargado pero si ustedes no lo tienen puede dejarlo tiqueado estas dos opciones para poder proceder a descargar para mi caso ya lo tengo descargado y no los tiqueo y le doy finalizar con esto está concluida la instalación de MPLAB XID el siguiente paso que deben hacer es instalar el compilador si es que van a programar en C al igual que el instalador anterior procedemos doble clic aceptar siguiente aceptar la licencia y nos pregunta qué versión vamos a instalar para mi caso la versión gratuita la ubicación la dejó por defecto y nos dice aplicar la configuración actual para todos los usuarios de esta computadora y no se olviden de tiquear esto muy importante agregar a las variables de entorno para qué sirve esto para que al momento de compilar el programa pueda encontrar el compilador y hacerlo automáticamente y no tengan que hacerlo ustedes manualmente siguiente siguiente instalar y va a esperar que complete el proceso una vez completa la instalación el compilador automáticamente nos asigna y un ID para nuestra cuenta gratuita y tener activo el compilador le dan siguiente y finalizar con esto ya tenemos instalado el MPLAB ID MPLAB XIP y el compilador de XC8 el último paso para nuestra instalación es el Microchip Code Configuration para esto tienen que abrir el MPLAB XID le dan la primera vez que lo abren cuando lo instalan le tienen que dar permitir para que pueda acceder a internet una vez dentro se viene aquí en Tools y Plugins y seleccionan Downloads at Plugins y se van a la dirección donde descargaron su plugin yo lo tengo en el escritorio y me falta descomprimirlo ahora sí lo seleccionan y le dan instalar a todos nos pide reiniciar simplemente el ID y no la computadora para finalizar aguardan unos segundos y como pueden ver el paquete de NetBeans está instalando todas estas nuevas librerías del Microchip Code Configuration una vez termina de instalar automáticamente va a abrir el MPLAB XID nuevamente al terminar de instalar las librerías su MPLAB XID ya está listo para empezar a desarrollar y eso es un tema que lo abordaremos en las siguientes entregas gracias por visitarnos y espero que el vídeo le haya sido de utilidad que nos vemos en el próximo vídeo